Bueno, buenas tardes a todos. Un poco, yo en primera instancia lo que quisiera decir es por qué estoy acá. Generalmente no estoy muy vinculado a presentarme de esta manera. Pero por qué estoy acá, porque creo que agotamos todas las instancias de lucha. Creo que desde la mirada, la perspectiva de pedir cambios vinculados con la agricultura, con la protección de la biodiversidad, con el campesinado, con otra perspectiva que se pueda tener de la agricultura, hoy nos están llevando puestos. Y creo que hay otras oportunidades y hay que poner en conocimiento de la sociedad de que esas oportunidades están vigentes. Con esta ley, con esta ley es no solamente la entrega de la semilla, es la entrega de la vida. Y en rigor de verdad no sé ni siquiera si los campesinos, si los agricultores, si la agricultura familiar, si incluso los que están hasta defendiendo de alguna manera esta distancia, entienden cabalmente de qué se trata. Y de lo que se trata es de la apropiación, no sólo del conocimiento del uso de las semillas desde el punto de vista campesino, indígena, sino de una apropiación realmente brutal, que tiene a la semilla como su eje, pero que tiene a la semilla y detrás de la semilla todo lo que concierne a la alimentación. Y si logran tomar y apropiarse de la alimentación, listo, estamos fritos. Entonces, por eso me parece a mí que la instancia de lucha es hoy día, como bien decía, en la calle. Quizás no tanto en las universidades, donde nos escuchan 30 o 40 gatos locos. Y en realidad hoy por eso estamos acá, o por eso de alguna manera quise estar acá. Quise estar acá porque vi que hay algún juicio por ahí, inclusive que cuestionando la discusión de la propuesta de Monsanto, hoy en día está en, digamos, en un problema importante si la Corte Suprema llega a aprobarlo, y que hay una conflictividad muy fuerte de la mano de esta propuesta de ley, porque la sociedad no estuvo presente, la sociedad no forma parte de esto. Y el cambio tiene que ser un poco un cambio también desde el punto de vista de la agricultura. Y cuando nosotros hablamos de cambio, me acuerdo de un querido...